Las recientemente finalizadas fiestas de San Isidro en Campo de Criptán han contado este año con la incorporación de algunas novedades que se han desarrollado el Día de la Romería en la Pradera del Santo. De esta manera, la Asociación de Encajeras Aldonza estuvo presente en los soportales de la ermita, realizando diversos trabajos y labores con las que dieron a conocer cuáles son las actividades que llevan a cabo desde el colectivo. Varias mujeres realizaron punto de cruz, vainicas y ganchillo, respondiendo así al interés demostrado por la Junta Directiva de la Hermandad de San Isidro, que también quiso tener las costumbres y tradiciones en artesanías como plato principal de las celebraciones en honor a su patrón. Unas artesanías que, según las integrantes del colectivo, aportan numerosos beneficios y que han creado ya cierta afición entre la población. Hacemos bailicas, hacemos muchísimas cosas de manualidades de estas. Una cosa que te relaja y tienes una, esta que con nada te vas a hacer, cuando te ves nerviosa te pones a hacer bolillos y ya no te se relaja. Y si hay mucho, sí. A lo primero no, pero ya la gente se va ya interesando por esto y ya estamos mucha gente, sí. Por su parte y cumpliendo con la costumbre, muchas fueron las cuadrillas que se desplazaron hasta el Pinar de San Isidro para celebrar la romería con la gastronomía como plato fuerte. En esta ocasión y tras varios años sin llevarse a cabo, la Asociación de Comerciantes Criptanense recuperó el concurso de calderetas al que pudieron presentarse todas las cuadrillas que lo desearan. Premios de entre 150 y 50 euros se repartieron entre las tres calderetas más sabrosas a juicio del jurado. Y para la organización el concurso sirvió para agradecer la confianza depositada por los clientes en el comercio del municipio y para estar presentes en el día a día del mismo. El comercio vive de los vecinos de nuestra localidad, de los vecinos de Campo de Criptana. Y nosotros a su vez queremos dar a nuestros vecinos algo de lo que puedan disfrutar. Intentamos y queremos que nuestro comercio esté en la calle e intentamos y estamos haciéndolo colaborar con todas las asociaciones de Campo de Criptana que nos piden su ayuda, porque nosotros de hecho somos otra asociación, como por ejemplo también con hermandades y otro tipo de gente de nuestra localidad. Novedades festivas que han hecho mayor aún si cabe la participación del vecindario en las fiestas en honor al patrón de los agricultores.